En congruencia con lo que presentó el doctor López-Gatell y lo que se ha venido presentando en otras conferencias, la población menor de 20 años es la población que mundialmente es menos afectada. Nosotros vamos a ver los datos acá, cómo del total de casos confirmados en lo general que presentó el doctor López-Gatell, 1.471 corresponden a la población menor de 20 años, lo que corresponde al 2.5 por ciento. Lamentablemente se han fallecido 24 menores de 20 años. Esto, si lo viéramos en las cifras globales, pues no pesa, digamos. Sin embargo, sabemos que una muerte siempre es importante evitarla y sobre todo que los niños, niñas y adolescentes son más años de vida potencialmente perdidos. De estos 24 pequeñas y niños que fallecieron, nueve de ellos tenían comorbilidades, el 54 por ciento fueron niños y hay una distribución en siete entidades federativas. La siguiente, por favor. En la siguiente gráfica, bueno, ya les empiezo a presentar el documento que elaboramos, el cual es fundamentalmente dirigido a personal de salud, porque tenemos que estandarizar procesos. Y el eje central de este documento es que, como ya lo dije en la parte de epidemiología, si bien es cierto las cifras no son tan mayores, sí tenemos que tener claro que tenemos que dirigir las acciones de los médicos con la mayor evidencia científica, porque tenemos que ordenar los procesos y también con eso informar a la población. Y el documento precisamente eso es lo que compila. El trabajo clínico, al momento de su publicación, lo que hay en los artículos con evidencia científica. ¡Suscríbete al canal!